enseñala ahí, enseñala, miren chicas que bella está esa, esa está linda, ya la encontró, miren que linda están, están preciosas, miren esta la otra mira que linda ay dios mío, miren que linda están, ay pero vinieron muchas mira que belleza están venidos otros años pero están lindas, ay mira los cuadros, que bello, mira para que uno aprenda a hacer la receta, ay que lindo, que lindo, pay de canela oh mira esa otra, esta es como más más antigua, me gusta más la otra, miren que lindo está precioso, miren que lindo las guaguitas que bello para que después nos digan, por eso esta también, si, está linda esa, esa pegan, si wow yo no puedo tener más vaina en mi casa ay no, miren que lindo yo dije que este allá yo antes hacía velones, miren que lindo wow, miren esto que lindo si miren que lindo, parece como que no coordinaron bien mira family, si tú vas a hacer alguna actividad ay tan bello ellos como que no lo coordinaron para ponerlo todo en el mismo lugar miren que bello ay si, está lindo, miren llegó el otoño ay si miren que lindo está este también ay yo me voy a llevar esto, porque esto yo lo engancho en mi puerta miren que lindo están aquí ay pero muchas cosas lindas yo lo pongo en la puerta de mi casa si y que no aquí él la toque, porque el que lo toca tiene problemas claro, ahí te das cuenta de todo miren ay si, los maíz ay Dios mío llegaron, ay si llegaron las tentaciones miren que lindo miren que lindo está esto esto es todo lo del otoño miren ahí, que linda uy de calabazas punky está linda porque viene con diferentes colores rosa, azul, mamey, blanca me encantó por eso se la puse para que ustedes puedan justo estas pequeñas tablitas me encantaron bien hermosa bella, bella, bella me encantaron están todas lindas pero estas son las que me parecen como de cortar frutas y vegetales esas cosas otoño los algodones miren ahí, que bello miren que lindo miren que lindo me encantó este espejito ustedes saben cuando yo hago los videos así es porque mis amores que lindas son super pequeñas son como unas pequeñas puertecitas miren eso estaba tirado ahí atrás y la vi miren que lindo esta es la 1.92 Broadway algunas veces cuando ustedes me ven que le grabo poco es porque la memoria no me ayuda mucho pero mirenlas aquí las puertitas de Dollar Tree parecen como ventanitas miren que chula me gustaría más un color blanco se fue miren esto coffee miren aquí están los bombillitos ya yo les he mostrado esto otra vez que prenden la lucecita miren los cuadritos de limón el área de escolares y esto es como un resumen porque ustedes ya vieron todo esto ay miren los espejitos esto yo no lo había visto en que Dollar Tree estamos estamos en el Dollar Tree de la 1.92 y Broadway para las que llevan apuntaciones y aquí estoy miren el otro espejito o cuadrito para poner las fotos escolares yo creo que eso esta tiene una fresa o strawberry y este tiene un cactus miren sacapunta está bello sí aquí tiene muchas cosas sí está muy lindo está bien arregladito sí por donde vives yo vivo en la 150 pero yo voy en la 125 oh y tú ir ahí eso es miren muchas mochilitas que hay pero son unas miniaturas miren unos pedacitos de mochila miren esto para los celulares los colores hay muchos que están repetidos wow en esto también yo te llamo mi amor con Dios desde que me entre ¿tu nombre? Angélica sí cuídate mucho mi corazón Dios te bendiga un placer igual miren mis amores que bonito miren que bello taleta ay Dios mío sí ay que lindo DJY miren que linda la mariposita miren esto que parecen pequeños reloj reloj no marques las horas porque voy a enloquecer miren que lindo estos bloquecitos de madera ay chicas le voy a pedir de todo corazón que oren por mi nuera que mi nuera está interna todavía no la ha pasado muy bien después que dio a luz entonces necesito sus oraciones por favor pónganmela en oración con mucho amor y con mucho cariño y gracias a todas de verdad que sí después le diré cómo sigue evolucionando su salud de ella miren que lindo estos corazones miren que lindo miren que lindo esto ay para los posuelos miren flamingo hay muchas miren de farmhouse del otoño hay muchas cosas miren ustedes saben todo lo que viene aquí esto viene mix miren aquí miren miren aquí todas las cosas que hay también de este lado muchas bandejitas ya saben ya saben mis amores no se le olvide poner mi nuera en sus oraciones se lo voy a agradecer mucho 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 infinitamente de todo corazón mi nietecito está bien gracias a Dios pero ella ha quedado un poquito malita así que muchas gracias a todas y a todos estuve ya de visita por allá mirando a mi nieto conociéndolo porque no lo conocía ya ustedes saben mis amores miren aquí están los juguetes también una pequeña ojeadita aquí no están las mismas mercancías que vimos en God City y aquí el otoño vino primero miren que lindo juguete miren esto son como unos pequeños squish unos montritos miren miren ahí monster miren así mismo se llama monster miren esto pepa a los chiquitines que les gusta pepa esto no sé ni qué es es como un gorro miren los juguetes las muñequitas miren aquí no hay muchos juguetes hoy está un poco pelado de este lado pero miren la muñeca de atrás ahí vamos este es que son como que como chincha ay dios mío pero ya no encuentran que inventar miren hay de dos colores jejeje ay dios mío miren aquí qué bello hay diferentes colores diferentes diseños este es el área de tecnología así le digo yo porque como aparece en todas las cositas que tienen que ver con los celulares y ese tipo de cosas bueno sorry lady miren aquí hay muchos colores diferentes oh I'm sorry miren qué linda estas uñas negras ay gracias por darme el permiso miren los esmaltes que lindos estos colores hay algunas cosas nuevas y otras que no son tan nuevas miren los espejitos 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 ¿cuál es la más bonita? jajaja miren miren aquí las pestañas individuales pestañas grandes miren esto para las ojeras miren aquí miren no es que hay muchas cosas acá ¿saben? este el dólar tri de la me encanta esa pestaña que linda están miren que abundante este es el dólar tri de la 1.92 y Broadway miren esto para poner maquillajes miren acá hay muchas cosas miren aquí estos productos aquí están miren aquí espérense que estoy arreglando esto ah no lo voy a poner así para que ustedes lo puedan ver miren puse la mano para que ustedes puedan ver que son unos juegos miren esto es para la cara miren aquí facial para las que llevan apunte me preguntan por Estefanny Estefanny no quiere volver hablé con su papá y le pregunté porque él que le dijo a ella que cuando se hiciera los exámenes que le dijera cuando ella quería venir para acá y ella no le ha dicho nada a su padre así que ni siquiera pasaje tiene comprado porque Estefanny no está en eso Estefanny lo que está en pasear y en gozar en República Dominicana le cogió al gusto allá así que ya saben para las que siempre están preguntando por Estefanny Estefanny no ten eso así que ya saben miren aquí más cosas nuevas miren que lindo y váyanse acostumbrando y váyanse acostumbrando Estefanny tiene internet así que muchas veces no le escriben no escriben en los videos porque no quiere tampoco no quiere saludarla a ustedes ya saben miren aquí ella aparecerá un día de estos porque ella es así jejeje pero váyanse acostumbrando decía mi mamá nada te acostumbres para que nada te haga falta jajaja y eso es cierto miren aquí que lindo para el rostro con bases miren ahí nada más y esa la cual es pelada hay un poco de los rinces los champús miren aquí de veo 5 aquí no le presento mucho porque no hay muchas cosas que mostrarle miren aquí está pelado miren miren aquí esto vamos a ponerlo aquí chía butter miren le voy a mostrar este lado que hay muchas medias para las que van de regreso a clase todo lo que entran de regreso a clase miren ahí están las medias estas medias salen buenas mis amores estas medias buenísimas miren buenísimas buenísimas especialmente estas me gustan mucho miren aquí ya saben miren los gorros aquí hay diferentes colores ahí están estos no salen bien buenos tienen buen tamaño miren ay también y miren hay colores rosas esto es tan chulo estos están lindos me gustan mira esta miren miren oh wow de plástico ay miren Cuántos botes de plástico Cantinas Grandes, pequeñas Platos Aquí están los platos Y los posuelos No hay mucho Pero hay Bendiciones mis amores Miren para el café, coffee 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 Tómense su cafecito En la mañana Miren aquí Aquí está Qué bello Todo bello Me encanta Me encanta Comida, pastas Macarrones Macarrones en cheese Aceite Un spray de coco Está bueno Miren aquí Galletas Té Miren aquí también Qué chulo Para ponerle al café Sazones Pimienta Y arte No hay mucho Las servilletas Papeles Pequeños vasitos Miren todos los papeles de baño que hay Muchos Muchos papeles de baño Estoy compensándola con los lados que casi no les muestro Por el área que casi no hay muchas cosas Miren aquí Área de plástico Aquí están Miren cuántas cubetas Todavía estamos aquí Sí Grabando Ay sí Miren esto Las mantequilleras Miren para ponerle en la bolsita Cuando comes algo Miren Pero está lindo Está lindo Ay sí Para volver a uno loco No nos puede venir a dolar el trip Porque aquí uno queda pelado Para los limones Sí Aquí uno Esta es la terapia Sí Porque uno gasta también mucho aquí Miren Miren qué chulo está todo esto Aquí nosotras conversando Esta es la terapia de uno Pero se gasta mucho Miren Cuando se lleva de uno Ay no Esto vale un dólar Déjame llevármelo Este otro Un dólar con veinticinco Y allí Aquí Miren estos moledores Estos Batidores de mano Qué lindo están Porque están como gruesos Estos me gustaron Qué chulo están Miren Para ponerlos Siro Tienen aquí coladores Miren qué lindo Hay unas cuantas cosas Hay unas cuantas cosas Cortadores de pizza Todo el arroz Como viene Este es arroz brown O sea arroz marrón Miren todo lo que hay ahí Hasta abajo Arcoiris rainbow Miren todos estos son dulces O candy Chocolate Menta Sparky Miren aquí Gomita Así que si va a ser Un cumpleaños Miren Miren aquí Miren qué grande Vinieron estos Cereales Mis amores Crispy Apple Bees Apple Bees Ay Dios mío Voy a decir una mala palabra Chica Perdonen Miren aquí Miren allá arriba Hay diferente Ahí Míralo aquí Sugar flag Ay Estos son unos Mini Botecitos Chiquititos No sé qué es lo que traen Pero aquí están Miren aquí Malitos Así le decimos nosotros En República Dominicana Late que late Mi corazón Miren aquí Miren aquí Estos son los preferidos De mi hija Perla Cero Azúcar Miren aquí Miren aquí De berry Mascota miren Arena para los gatitos Miren Estos son El área De las mascotas Ven acá Los huesitos Y todo esto Miren para jugar Se cayó Miren aquí Miren aquí Los colores Que hay Para las palitas La comida Miren Los platos Qué bonitos Miren Miren Para ellos Ah no Esto es Sopita de res Ya está Comidita Llegaron Para ellos Miren aquí Miren Miren lo que hay Aquí Miren lo pecado Hay un grande Allá arriba Y aquí está El más pequeño Miren 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 la fundita Para echar La caquis Ay Dios mío Mira que cocha Más linda Miren para los gatos Miau Pero Aquí Esto todo Es para la limpieza En la casa Miren 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 Acá Miren Miren Todas estas cosas Miren 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 Que chulo Todo esto Para la limpieza Miren 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 Para empacar Las toallas Son muy buenas Miren Miren Para limpiar La ventana Que Mi corazón Ay si Eso es lindo Yo lo vi Ahorita Se lo mostré A la chicuela Si Son chulos Bien chulos Que son Para allá Hay mucho A donde te dije Eso está lleno De eso Son por caja Por mucho Y la pared Ay Dios Yo no Cada vez que voy Para ahí Esos son 85 dólares Cien Miren Aquí Miren Miren Chicas Ay Dios Miren Mis amores Muchos envases Plásticos Miren Es que son Tantas cosas Mis amores Miren Que Solo Son larguitas Para poner En el Frente Miren Esta azul Ay que linda Me encantó Les voy a enseñar Ustedes vieron Esta Entonces ahora Le voy a poner El azul Arriba Para que Ustedes Puedan Verlo Miren Que lindo Estas son Más Pequeñas Ay Ya me Clavé Con algo Aquí Miren Esta Me encantó Estos guantes Salen muy Bueno Lo de María De La Paz Miren Aquí Cuantas cosas Para Peinados Miren Esto Que lindo Con caramelito Uy Que lindo Es fancy Como dice La mariposita Todo está bonito Cuanta cosa linda Uy Plásticos Me encantan Están bonitos Y se abren Miren Se puede guardar Muchas cosas Aquí Miren Aquí Las mini Mochilitas Porque son Unos Unos Chiquitinos De Mochilitas Miren Esto Ya saben Que muchas Cosas Hay Cito Hay Muchos Uy Hasta De limón Miren Estos Tres Colores Azul Roja Y Transparente Tan Chula Tres 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 Tres